Hola, les habla John McPhail de Matex Control Chemical en Calgary, Alberta, Canadá. Les quiero hablar sobre uno de nuestros productos llamado Hole Control. Hole Control ha sido específicamente fabricado para estabilizar pozos de tronadura y de perforación para la producción en la industria minera. Está formulado para acelerar la formación del collar del pozo, para reducir el desprendimiento del collar, para estabilizar las paredes del pozo y optimiza su operación en tronadura. Esta animación es para darles una pequeña explicación de lo que estamos haciendo. Cuando perforamos sin utilizar Hole Control, especialmente en formaciones fracturadas debido a la tronadura o a lo que sea, si ya ha tenido algunos pozos perforados por esta ruta, podrá darse cuenta de que perdemos el aire al comunicarnos con los otros pozos. A veces hasta rellenando estos pozos y cuando esto sucede no logramos evacuar los detritos hacia arriba. Pueden ver que estos comienzan a acumularse aquí y si por alguna razón corta el aire, estos detritos caerán y ¡boom! Está atrapado. Si podemos introducir Hole Control desde el comienzo, pueden ver el producto bajando aquí, adhiriéndose con las partículas finas hasta formar una pasta que envuelve las fracturas, por lo que detuvimos la comunicación. Ya no estamos rellenando los pozos y todos los detritos están siendo evacuados del pozo. Entonces lograremos hacer que el interior de este pozo se asemeje al interior del cañón de un rifle. Podrán imaginar lo que sucederá con su penetración y todo lo demás. Todo saldrá volando hacia afuera de este pozo. Tengo un par de videos aquí que me gustaría compartir con ustedes sobre unas grabaciones en campo de perforación. Pueden ver aquí este collar limpio y bien hecho. El pozo es un diámetro muy preciso de 6 pulgadas y 3 cuartos, donde hemos tenido algunos problemas anteriormente. Aquí la textura de los detritos es totalmente diferente. Son muchísimo más grandes. No sé si el video logra mostrar cómo estos están encapsulados en partes finas con los detritos más grandes. Si tuvieran una malla para filtrar, verían que la mayoría de los detritos son de mayor tamaño. Estos pozos fueron perforados más rápidamente y de manera más eficiente. Incrementamos la viscosidad, por lo que logramos sacar todos estos detritos fuera del pozo, dejándolo más limpio. Aquí podemos ver que queda como una masa, creando un efecto de adhesión donde todo está pegado. Lo que tenemos aquí en las bolsas con las muestras son los últimos dos pozos perforados. Estos aquí son los detritos del primer pozo perforado, utilizando agua inyectada de manera estándar en un pozo de 6 pulgadas y 3 cuartos. Pueden ver las partículas finas de estos detritos y cómo el tricono los vuelve a moler debido a la capacidad del compresor de aire. Este no es capaz de levantar los detritos de mayor tamaño, por lo que pueden ser molidos nuevamente. Y este es el segundo pozo donde pueden ver la diferencia en el tamaño de los detritos y cómo estos están de bien encapsulados. Ok, este fue un buen video grabado en vivo en los Estados Unidos algunos años atrás. Aquí tenemos otro que quiero mostrarles, grabado el año pasado en Nueva Zelanda. Independientemente, lo que realmente quiero que vean y escuchen son las similitudes que los usuarios nos dicen acerca de este producto. Este aquí es el tercer pozo, el cual su collar ha sido formado de muy buena manera, con el hole control moviéndose hacia los costados, estabilizando las paredes del pozo, teniendo ahora una especie de casing alrededor del pozo, el cual soportará muy bien. Normalmente lo cubriríamos con un cono, pero en una situación así donde el pozo fue dejado al aire libre. Así que claramente, este producto tiene sus ventajas. Entonces, ¿ha estado así descubierto por tres semanas y aún sigue así? Sí. Y esto aquí es lo que sacamos del pozo. ¿Es eso de mayor tamaño de lo que normalmente saquen? Sí, claro. Y eso es lo otro también. Otro excelente video de un sitio de perforación, donde pueden ver que aquel pozo se ha dejado descubierto durante unas tres semanas, por lo que este producto logra realmente pegar todos los detritos juntos, permitiendo que el pozo permanezca abierto. Otra preocupación hoy en día es el polvo. Pueden ver aquí lo que ocurre al perforar sin hole control y con hole control. La capacidad de encapsular las partículas finas es mágica. Si observan, es este pozo que fue perforado utilizando hole control. Este es un pozo bastante profundo, donde tuvimos la oportunidad de enviar una cámara allá abajo. Podrán ver lo simétrico que es el pozo al utilizar hole control versus este sin utilizar hole control. Pueden imaginar entonces cargar este pozo con explosivos versus este pozo, y luego, después de dinamitarlo, la fragmentación que obtendrán de un pozo limpio y simétrico. Mencionando nuevamente sobre el collar del pozo, pueden imaginar el tiempo que puede tomar para formar el collar de pozo aquí versus acá. Además, el costo que significa tener que poner tubería dentro del pozo. Este es otro video bien corto, donde quiero mostrarles nuevamente que, si logramos formar el collar de pozo al inicio de nuestra perforación, no tendremos que trabajarlo eventualmente, por lo que convertiremos ese tiempo tratando de formar el collar del pozo en producción. Además, que logrará pegar juntas las partículas finas, formando una pequeña masa como lo han visto en los videos anteriores. Es mágico. ¿Cómo logramos introducir este producto en el pozo? Con el inyector de fluidos de Matex. Hay más información sobre este inyector de fluidos en nuestro sitio web. Además de todos nuestros videos. Cada vez que realice una conexión roscada en su tubería de perforación o lo que sea, verá que cuelga un hilo de aquella conexión y lo que usted busca es que este hilo que cuelga de esta tubería de perforación tenga unas 8 a 10 pulgadas de largo. Esta es la mejor forma de saber que tiene la cantidad exacta de producto para el diámetro del pozo que está perforando. Además, le permitirá adherir todos sus detritos juntos, como lo hemos visto en nuestros otros videos. Este es nuestro sitio web para tener más información sobre el inyector y otros productos. Espero que todo esto les pueda ayudar con su operación de tronadura. Gracias por su atención.